¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares desde Bucaramanga. Hoy en Corrillos es un programa bastante dinámico. Para ello contaremos con cuatro invitados con gran proyección en materia política en sus regiones. Los cuatro son nuevos en el escenario electoral y con opción de triunfo. Primero iremos a la bella Barranca Bermeja para hablar con el abogado Alfonso Lejas Manrique, quien en los últimos meses ha venido realizando una serie de encuentros ciudadanos que le han permitido tener un diagnóstico muy completo sobre la realidad social y económica de la ciudad. Hoy propone un proyecto interesante y con el cual desea competir en la próxima contienda electoral para la alcaldía. Luego nos conectaremos con la ciudad dulce para charlar con el joven heredero de un legado político que ha alcanzado grandes resultados y que nació hace cuatro años con el actual alcalde. Se trata del abogado Miguel Ángel Moreno, quien ya cuenta con el aval ciudadano para participar por el primer cargo de Florida Blanca. En esta emisión también llegaremos a Gihón para dialogar con el ingeniero Oscar Alberto León Chacón, considerado una fuerte carta en este municipio para acceder al poder local. Él viene recogiendo firmas y espera enfrentarse a la fuerza política que hoy lidera el alcalde, su amigo y su antiguo aliado. Y al final regresaremos al mismo lugar donde comenzamos, Barranca Bermeja. Vamos a hablar con Gloria Durán Rovira, una experta en gestión empresarial proveniente de una familia de diputados que ahora quiere ser protagonista. Será la primera vez que se mida en las urnas y espera que la labor social que realiza sea tenida en cuenta por los ciudadanos. Les invito para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y en nuestro portal web corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional. Mensajes. Y ya volvemos con Alfonso, el Hachmanrique, uno de los más fuertes para la alcaldía de Barranca Bermeja. El tema de la semana es el compromiso cumplido por parte de Yonavíu Tremírez a los habitantes de estos barrios. Portal 1 y 2, Balcón del Portal, Río de Oro 2, kilómetro 6, Zona Industrial hasta Senfer, El Palenque, Ciudadela Confenalco, La Esmeralda y Morada San Juan. Ese compromiso se tradujo en obras reales para los 10 sectores. A continuación les mostramos los proyectos, con el antes y el después, que han valorizado estas zonas. La obra número 38, Pantalla Anclada en Balcón del Portal, y acabó con el peligro en esta zona. La obra número 95, El mejoramiento de la malla vial en este mismo sector, en Balcón del Portal 1. Duerme un poquito mejor, más tranquilo, no hay ese peligro que mostraba la montaña. La obra número 133, Pavimentación de la vía que comunica a Senfer con la Plaza de Toros. La obra número 62, Construcción del Alcantarillado y Pavimentación de las vías principales en el Palenque, así como la construcción de la nueva vía de la calle 58. La renovación del escenario deportivo de este sector, gracias al programa Obras con la Comunidad. Pero eso no es todo. Se construyó la obra número 142, que se traduce en un parque en Portal 2, recreación asegurada. Por su parte, en La Meralda se ejecutó la obra número 121, acabando con el pésimo estado de la vía principal y beneficiando tanto a trabajadores de esta zona industrial como a los gironeses de Morada San Juan y Ciudad de la Cofenalco. Me parece muy bueno, me parece una obra que estábamos esperando hace mucho tiempo. Yo llevo trabajando aquí en esta zona hace más de 15 años y siempre he estado esta vía, siempre, siempre he estado muy mal, muy mal estado. Y hay que tener en cuenta que aquí está la parte industrial, está la zona industrial, la gente que aporta impuestos y se merecía poner esta buena vía. Finalmente, en unos meses, inicia la construcción del Polideportivo en Portal 1 y se reforzará la seguridad de todos estos sectores gracias a la construcción del nuevo Centro de Atención Inmediata CAI que quedará ubicado en el barrio El Palenque. Este fue el tema de la Semana en Girón, el compromiso que le cumplió el alcalde a 10 barrios del municipio. Yonavíut Ramírez, el alcalde del tejido social. Gracias por continuar con nosotros. Barranca Bermeja atraviesa por su peor momento en materia económica. La ciudad afronta una recesión derivada por la recortada visión de sus gobernantes para generar empleo a partir de alianzas con el sector privado. De hecho, el no tener el Plan B ante la no modernización de la refinería dejó a su gente con los brazos cruzados. A partir de esos errores y falencias, el joven abogado Alfonso El Hachmanrique construye una propuesta que le apunta a la generación de empleo desde las comunas, reactivando otros sectores además del petrolero y sacándole jugo a las aún no explotadas potencialidades con las que cuenta la ciudad. El Hach hizo alusión a tres estrategias para dinamizar la economía regional durante una rueda de prensa en la que anunció oficialmente que competirá por la alcaldía de Barranca Bermeja y para lo cual cuenta, además, de otras fuerzas políticas gremiales y comunales con el aval de Colombia Justa Libres, un partido de origen cristiano fundado en el 2017 y que en las pasadas elecciones legislativas logró la elección de cuatro congresistas. El abogado El Hach realizó su conferencia de prensa paradójicamente al frente del Centro de Convivencia Ciudadana, ubicado en un sector que fue duramente golpeado por la violencia, que integra la oferta institucional para la atención a los ciudadanos, un proyecto concebido y desarrollado por él mismo. Vamos a hablar con él. Así como hice este Centro de Convivencia Ciudadana, en nuestra alcaldía tendremos un centro de emprendimiento en cada comuna de Barranca Bermeja, donde cualquier joven, cualquier persona va a llevar su idea y la va a convertir en una empresa, en un negocio. Vamos a poner los recursos en manos de la gente. Señor Alfonso El Hach, gracias por estar en Corrillos. Lo hemos agotado al término de su rueda de prensa, donde presentó formalmente su aspiración a la alcaldía. ¿Cómo le fue? Realmente estoy feliz, sorprendido. Convoqué una rueda de prensa a los medios de comunicación. Pero bueno, mi corazón siempre ha estado aquí en la Comuna 5, en el nororiente de Barranca Bermeja. Y fueron cientos de personas que se acercaron de manera espontánea a escuchar la rueda de prensa. Y bueno, con cada una de ellas tomé el tiempo para poder conversar y hablar. Estoy muy contento, porque siempre, siempre que estoy aquí se siente el cariño después de haber dejado un legado tan importante como el Centro de Convivencia Ciudadana. ¿Qué nos llevó a realizar este acto frente al Centro de Convivencia Ciudadana? Mira, Juvenal, la época en que lo hice, en que lo diseñé, en que lo construimos, fue una época de altísima violencia. Era la guerrilla y el paramilitarismo los que hacían presencia y ellos hacían justicia a su manera, incluso matando a la gente. Cuando ideé el Centro de Convivencia Ciudadana fue romper esas cadenas, romper ese yugo de la presencia de estos actores en este territorio tan querido de la ciudad. Aquí vive más del 50% de Barranca Bermeja y no existía una sola oficina pública. Yo traje, no una, 14 oficinas entre públicas y privadas. Construí la primera ludoteca y hoy sigue siendo la única de Barranca Bermeja. Más de 170 mil niños han pasado por ellas. Hice la comisaría de familia, la inspección de policía, el consultorio jurídico, un consultorio psicológico, creé la unidad de atención y orientación para desplazados. Pero sobre todo le devolvimos la dignidad al nororiente de la ciudad, abandonado por el Estado y servido a un conflicto injusto para la gente. Vimos un evento diferente, interesante, acompañado por representantes de los sectores sociales y políticos de la ciudad. Con esto rompe usted el paradigma de cómo hacer la política. ¿Ese era el significado? Son muchos significados. Lo primero es que un alcalde, como se dice en la calle, ayúdeme cuando esté en el trono. Estos tronos hay que acabarlos. Necesitamos a los alcaldes en las calles, con la gente, integrada, porque es que no hay ninguna alcaldía que pueda resolver todos los problemas solos. Hay que resolverlo con los abuelos, con los comerciantes, con las amas de casa, con los jóvenes, con los deportistas, con los corregimientos. Hoy le pedí a 100 personas que representan todos esos sectores que me acompañen, con quienes he venido trabajando más de 20 años y que les duele barranca, que las sienten en el corazón como yo la siento. Lo que hice fue presentar una campaña en compañía, alrededor, en conjunto, con la gente que le duele la ciudad, que normalmente no les gusta la política porque desconfían totalmente en ella, pero que hoy han puesto la cara porque es el momento de las decisiones. Barrancabermeja no puede profundizar más su crisis. No podemos hoy caer en la inexperiencia o en la improvisación. Requerimos de la voluntad de muchas personas que hoy nos han acompañado porque creen que tienen claro que hay un proceso que depende, claro, de un alcalde en su liderazgo, pero de todos en su participación. Señores Hach, los barranqueños que estamos por fuera de la ciudad vemos una tierra polarizada. Uno no sabe si la situación es generada por los políticos o por la misma comunidad. ¿Cómo va a unir la ciudad? Lo vengo haciendo, Juvenal. Llevo 20 años convocando a los sectores. Esta oficina es un ejemplo. Instituciones municipales, comunales, organizaciones internacionales, todas las pude llevar a un mismo lugar en menos de dos años. Hoy he unido a los restaurantes con las plazas de mercado. Hoy he puesto a hablar a los sindicatos, con los empresarios. Hoy hemos estimulado para que tengamos Pro Barrancabermeja. Hoy trabajamos con los pescadores para que se unan en una comercializadora internacional. Yo tengo claro que yo no me las sé todas, pero tengo quizás una característica que es mi naturaleza y es de poder unir a la gente, de poder encontrar las causas comunes que nos aquejan y de poderlas enfrentar entre todos. Hoy le he dicho a la iglesia católica y a las iglesias cristianas únanse a trabajar. Yo creo que tenemos todo el potencial de manera individual es muy difícil y la única fórmula que yo conozco y con la que he salido adelante en mi vida personal, con mi familia, en mi vida empresarial, con mi equipo de trabajo, en mi vida como funcionario, con servidores públicos y hoy como próximo alcalde de Barrancabermeja es con la unión de la gente. La pobre viejecita es Barrancabermeja. Tantas riquezas económicas que posee y su gente vive en la pobreza. ¿Cómo va a reactivar la economía? ¿Cómo se puede generar empleo? Bueno, lo que hemos hecho es un proceso de organización de ciudad desde el sector privado. He tenido una buena experiencia porque hoy quizás por el motor de la necesidad, como yo digo, pues nos ha tocado juntarnos, pero hay que aprovechar esos motores también porque son válidos y eso ha hecho un eco también en el sector público. Lo que pasa es que tengo que decirle la verdad, por mucho que nos hemos esforzado, necesitamos una alcaldía que atienda esos ímpetus, esas ganas de salir adelante y no la hemos encontrado. Necesitamos entonces llegar a ella. Esa es la única decisión que me ha llevado para que sea alcalde de la ciudad, el único motivo, la única razón y creo que puedo abrir una puerta para que lo público, lo privado, la gente, las universidades, los sectores de sociales puedan trabajar en un mismo camino. Si eso lo logramos con principios juveniles, el resto es fácil, el resto sale solito. Si llegamos con una mentalidad de robar, si llegamos con una mentalidad de golpear a la gente que no vota por uno, si llegamos con una mentalidad de entregarle la ciudad a clanes, pues lo que va a pasar es que ningún proyecto va a salir adelante. Yo tengo la experiencia ya de 20 años de haber sido fiscal, de coordinar equipos, de haber sido director de la oficina de paz y convivencia, de hacer 10 años en el sector privado, de haber encontrado escenarios como la feria, la construcción que hice durante 6 años, de crear la revista urbano, de hacer los encuentros yariguíes en más de 20 sectores. Todo eso me ha dejado una lección de vida y es que la unión y el cambio de chip son válidos y muestran un camino diferente para Barranca. Ingobernabilidad, un alcalde en casa por cárcel. ¿Cómo hacemos para que la gente no siga pensando y lamentando lo que se pudo haber hecho y no se hizo en el gobierno actual? Yo he dicho a la ciudad que hay que dejarle a las autoridades que hagan su tarea, que nosotros, antes que seguir profundizando un hueco de disputas políticas, lo que tenemos que hacer es una parte constructiva de un nuevo discurso de la ciudad, donde se cree una nueva página con Ecopetrol, donde podemos tener una nueva relación público-privada, donde podamos tener una nueva atención a sectores olvidados olvidados como los niños y como los jóvenes de Barranca Bermeja, pero no hacerla bajo ese esquema político que está tan agotado. Yo creo que el tema es de conversar. Mira cómo, de manera tan sencilla, por ejemplo, en el Parque Infantil, después de 40 años no existía ningún tipo de organización y se estaban quebrando los comerciantes y en menos de 45 días y tres meses de trabajo posteriores pude organizar la Asociación del Parque Infantil, hoy tienen festivales, hoy se mueve el Parque Infantil, hoy se ha recuperado el empleo que existe en la zona, en un sector tan tradicional que llevaba 40 años, quizás, tranquilo en lo que decimos la zona de confort, pero cuando hay liderazgo, cuando hay carácter y cuando hay unión, las cosas salen adelante. Eso es lo que vamos a hacer en cada lugar de la ciudad. Las encuestas son muy importantes, me parece que muestran fotografías, y creo que hasta hoy hay una fotografía importante, la fotografía que empieza a construir es a partir de hoy va a cambiar radicalmente la ciudad. Sin duda, Ecopetrol tiene una gran deuda con Barranca Bermeja. ¿Cómo meter a la empresa petrolera de nuevo al desarrollo de la ciudad? Es que yo voy a hacer que Ecopetrol gane mucho, le va a ir muy bien, pero va a ganar más la ciudad y si no hay un esquema de gana-gana, pues entonces va a ser imposible poder construir con Ecopetrol. Con ellos hay que hablar de muchos negocios en los que no he invertido, como la petroquímica, como la transformación, como la zona franca, porque nunca he encontrado a un partner, a un aliado con el que pueda hablar de esos temas. Yo me voy a meter a hablar con Ecopetrol del centenario Barranca Bermeja, pero no un centenario para pedir, un centenario para construir en conjunto esa gran zona industrial del país que va a potenciar a Ecopetrol, meterse en tantas áreas que se han desarrollado en Cali, en Bogotá, en Fontibón, en Mosquera, esas las puede hacer en Barranca. Ecopetrol puede ser un gran ganador, pero sobre todo va a ganar la ciudad. Estuvimos escuchando su intervención, usted habló de una reingeniería de la salud, ¿cómo podría hacerse para lograr una eficiencia de prestación de servicios? Muy bien, nosotros tenemos la pérdida de toda esperanza por muchas situaciones, pero quizá la más fuerte que afecta a las familias, que ya que ni siquiera la nombran, pero que todos los días las toca, es tener que viajar por una radiografía a Bucaramanga, tener que ir a una hospitalización en Río Hacha, tener que ir a hacerse un pequeño tratamiento en Valledupar, cuando esta ciudad ha educado médicos, ha educado gente dispuesta y que lo ha hecho y ha invertido en ella. Tenemos IPS fuertes, tenemos gente que se ha organizado para servirle la salud en Barranca Bermeja, pero las IPS no los contratan, prefieren llevarse a la gente a otro lado, prefieren sacrificar la salud de la gente, que es la razón por las cuales ellos existen, yo les digo a las IPS, viene un nuevo tiempo de relación con la comunidad, le voy a pedir a la superintendencia de salud que tenga su oficina, yo la pago toda, los servicios públicos, los funcionarios, que ellos hagan la delegación de quien tenga que tener, pero aquí a la ciudad, al Magdalena Medio, donde vive un millón de habitantes, no le podemos seguir dando una respuesta a los seis meses que tiene que hacerse una radiografía, a cientos de kilómetros de su casa, cuando las tiene aquí en Barranca Bermeja, cuando las tiene aquí al lado de su casa. El agua de Barranca Bermeja, dicen los expertos, está contaminada, es preocupante lo que está pasando con agua de Barranca Bermeja, ¿cómo debe solucionarse este grave problema? Hombre, si yo soy alcalde y dejo ese tema de lado, no podría decir que sería una derrota, yo voy a ser el alcalde que recupere el agua en la ciudad, vamos a invertir lo que sea necesario porque es la vida de nuestros niños, es la salud de la gente, hemos permitido que se contamine nuestros espejos de agua sin ningún tipo de reacción, me voy a tomar todas las acciones legales para que creemos una autoridad ambiental que hoy la puedo hacer a través del distrito, para que de una vez, inmediatamente cerremos todo lo que contamine la Cienega San Silvestre y vamos a recuperar Aguas de Barranca Bermeja, una empresa que desafortunadamente se la comió la corrupción durante años y años y años, que ha sido víctima de muchos malos manejos de gente que desafortunadamente se dedicó a pagar los favores políticos desde allá, pero yo conozco mucha gente buena en aguas, conozco mucha gente que quiere sacar adelante la empresa, conozco sus sindicatos, conozco esfuerzos que hay desde ahí y le tengo que pedir a todos los barranqueños que me ayuden porque también tiene que ser un tema de corresponsabilidad. Señor Elhash, gracias por estar en Corrillos. No, muchas gracias a ti, si recuperamos la esperanza recuperamos a Barranca Bermeja, si recuperamos la confianza juvenal recuperamos la ciudad, esa es mi misión como alcalde, esa es la misión que tengo, devolverle a Barranca Bermeja ese amor propio, esa alegría, ese abrazo, un 31 de diciembre con Yariguí de Sesterio y La Sirena, que no dure solamente esos dos minuticos a medianoche, sino que dure todo el año en una ciudad de fraternidad, en una ciudad que fue capaz de darle todo a Colombia, pero que también se le devuelva y que en la fraternidad, en la solidaridad, en la unión y en la capacidad de un talento humano inimaginable, con una geografía que Dios nos dio, vea, Barranca Bermeja va a ser una de las grandes sorpresas de los siguientes años en Colombia. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube y en nuestro portal corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional. Mensajes y ya volvemos a Corrillos con Miguel Ángel Moreno, el heredero de Renace Florida Blanca. ¡Suscríbete al canal! Mediante la firma del convenio entre la CDMB y el Ejército de Colombia 5ª Brigada Batallón Desminado Humanitario Nº 3, la Corporación Autónoma hizo entrega de 16 lotes de madera decomisados en diferentes operativos realizados en su jurisdicción. Se concerta la entrega de un importante volumen de madera que la Corporación ha decomisado y que ha adelantado ya todo el trámite administrativo para poder en este momento disponer de ella a fin de que con la misma se puedan cercar diferentes sitios que se encuentran en condición de peligro por el minado que existe en ellas y con las mismas pues se salvan vidas. Material de estacas y letrero de marcación servirán para alertar al personal civil y militar sobre la presencia de áreas de peligro afectadas por presencia de minas antipersonales. Igualmente la madera será usada por miembros del Batallón de Ingenieros número 5 Francisco José Caldas como sistema de alarma temprana en las bases militares Caballos de Frisa. Como parte del desminado humanitario que está haciendo el Batallón de Desminado Humanitario número 6 en diferentes áreas de Santander y de otros departamentos este recurso es muy importante porque hace parte de elementos que se requieren para la demarcación de zonas potencialmente peligrosas o que están en revisión y el segundo campo es para temas de fortificación de bases militares que tenemos pues esta es una labor muy importante todo dentro del marco de la burbuja ambiental. Laurel, Bambú, Caña Brava, Caracolín, Móncoro entre otras serán una herramienta útil destinada a cumplir una labor de responsabilidad social y ambiental como es el de salvar vidas. Y eso es fundamental en el ejercicio de la estructura del Estado de la democracia y de la necesidad o la obligación que tenemos todas las entidades del Estado de contribuir con la paz y con el bienestar de nuestros conciudadanos. Seguimos unidos por el ambiente. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos conectamos con la ciudad dulce para charlar con el joven heredero de un legado político que ha alcanzado grandes resultados y que nació hace cuatro años con el actual alcalde. Se trata del abogado Miguel Ángel Moreno Suárez que da cuenta con el aval ciudadano para participar por el primer cargo municipal de Florida Blanca. Señor Miguel Ángel Moreno, bienvenido a Corrillos. ¿Cómo avanza su proyecto para la alcaldía? Bueno, Juvenal, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Dios vamos muy bien. Entregamos nuestras firmas el pasado 13 de junio. Estamos hoy esperando que la registraduría nos entregue ese aval ciudadano que tanto anhelamos para poder participar de las elecciones del próximo 27 de octubre y nos encontramos trabajando en nuestro programa de gobierno, un programa de gobierno incluyente, participativo, para que junto con los florideños podamos llegar hasta este 27 con ese programa de gobierno. Sí, ¿y qué será prioridad? ¿Qué temas repercutirán? Bueno, Juvenal, lo habíamos dicho aquí también la vez pasada, es prioritario que en Florida Blanca fortalezcamos la seguridad de nuestro municipio, que va muy de la mano con un tema que ahorita se está consumiendo juventud y niñez en nuestra ciudad, que es la drogadicción. Hoy tenemos que mitigar esos índices de drogadicción que tenemos en Florida Blanca y para eso hay muchas estrategias. Tenemos que actuar con autoridad, tenemos que trabajar con prevención, tenemos que apostarle a la cultura y al deporte con niños y jóvenes, pero también tenemos que imponernos como autoridades dentro del municipio y combatir ese microtráfico que es el que ayuda a que de una u otra manera haya drogadicción. Y así como trabajaremos por la seguridad, por disminuir esos índices de drogadicción, pues hay muchos temas más como la salud pública, la generación de oportunidades de empleo que es esencial, el mejoramiento de esa movilidad de Florida Blanca que finalmente es una movilidad metropolitana porque somos del corazón del área y pues un par de cosas más que están en nuestro programa. ¿Cree usted que con las obras que adelanta la actual administración se mejora en algo la movilidad o qué más hay que hacer? Con toda seguridad la movilidad de Florida Blanca tendrá un cambio de 180 grados porque tenemos ahora el intercambiador de Fátima que será entregado este año, el intercambiador de Papiquero Piña, está por entregarse este tercer carril que conecta TCC y Molinos y pues esto mejorará muchísimo a la movilidad juvenal. Yo creo que hay todavía cosas por hacer en materia de movilidad interna porque Florida Blanca no solo debe ser vista como esa ciudad metropolitana sino también en esas conexiones internas que necesita el municipio. Por eso hay vías internas que hacen falta, hay vías internas que necesitan ser pavimentadas de manera urgente y también hay que fortalecer ese sistema de transporte que tenemos en Florida Blanca para que pueda llegar a todos los sectores y podamos pensar en eso que hemos hablado en varias ocasiones de esa conexión cumbre con el casco antiguo. Pero es extraño que se piense en una gran ciudad pero vemos una plaza de mercado en la mitad en unas condiciones lamentables. ¿Qué hacer? Bueno, Florida Blanca es una ciudad, eso lo tenemos claro pero hay cosas que se deben seguir trabajando y el mejoramiento del casco antiguo es una de esas cosas que tengamos una mejor plaza de mercado, que tengamos un parque principal mucho más vistoso porque debemos apostarle a una cosa muy importante juvenal, apostarle a una economía donde el turismo sea central, donde el turismo sea muy importante. Florida Blanca necesita una cadena de turismo, tenemos varios hitos, varios focos de turismo en la ciudad, somos una ciudad de parapentes, somos una ciudad donde está el Santísimo, tenemos senderos ecológicos, tenemos parque lineal, tenemos la ciudad del dulce, hoy tenemos muchas cosas que son focos de turismo y que tendremos a futuro también con esa basílica en la cumbre pero que no se han conectado aún y cuando tengamos esa cadena turística ya que hoy Florida Blanca logra ser este año certificada en materia de turismo pues lograremos mejorar cada día más ese ítem en nuestra ciudad. Habla usted de turismo, de invertir en ese sector pero vemos el cerro del Santísimo quebrado. Pues Juvenal, esto es algo que también tendrá que revisarse con la gobernación, es una obra que realizó la gobernación hace unos años, esto requiere más que inversiones es repensar el cómo se viene utilizando el Santísimo, a veces es injusto que una familia no pueda asistir, que los florideños no conozcan o los habitantes del área metropolitana no conozcan el Santísimo porque precisamente el costo que tiene es un costo elevado que tienen que pagar 25 mil pesos para poder ingresar, que una familia de 4 o 5 personas vaya a ir ya cuesta más de 100 mil, el almuerzo con el que se encuentran es un almuerzo costoso, entonces el turismo no debe ser visto solamente como el turista que viene de otra ciudad sino también el que internamente nosotros podemos hacer fines de semana, lo que podemos hacer nosotros para mover también nuestra economía florideña. Hablemos de política, ¿qué partidos se le han unido a su proyecto? Bueno, oficialmente Juvenal diríamos que todavía no tenemos adhesiones, las tendremos cuando en su momento exista una coalición o existan acuerdos programáticos con aquellos partidos que tomen la decisión de acompañarnos, hoy nosotros entregamos nuestras firmas, que es ese aval ciudadano por el que tanto trabajamos durante los últimos meses, pero algo es claro, somos una campaña de amplia base, somos una campaña que recibe a todos aquellos que quieran que Florida Blanca siga cambiando, que siga transformándose y que no volvamos a esos esquemas tradicionales de politiquería y de corrupción que la gobernaron durante tantos años. Señor Moreno, me decían que la U y el uribismo estarían con usted, ¿la estrategia es no mostrarse con ellos? Pues Juvenal, ahorita somos varios candidatos en el ruedo, todos están buscando el respaldo de algunas colectividades, por supuesto que hoy contamos con las bases de algunos de los partidos políticos, los concejales del partido de la U nos están acompañando, los concejales del partido liberal, las bases conservadoras de nuestro municipio, las bases del centro democrático, que eso es algo que nos permite decir que si las bases quieren que acompañen este proceso, pues los partidos políticos probablemente nos puedan estar acompañando también a través de su representación ya a través de un aval o a través de un acuerdo programático. que Ángela Hernández le hayan dado el aval para la gobernación para sacarla del camino sin duda le favorece. ¿Usted piensa que ella perjudicaba sus planes? Yo creo que la doctora Ángela Hernández está concentrada en una campaña a la gobernación que en su momento pues estuvo haciendo la campaña aquí en nuestro municipio de Florida Blanca y que la U tomó una decisión como colectividad, ella hace parte de esa colectividad y nosotros respetamos totalmente las decisiones que haya tomado el partido de la U al respecto. Miguel Ángel, ¿quién adherencia a la falta de solución de las basuras y el cierre del carrasco? ¿Qué ha pensado a propósito? Bueno, necesitamos nuevas tecnologías en el área metropolitana para trabajar el tema de las basuras. Hoy es un tema que es muy importante para todos los alcaldes y tendremos que sentarnos el primero de enero con los que hayan sido elegidos en cada uno de los municipios del área metropolitana y con el área metropolitana también como entidad a definir qué se va a realizar con las basuras porque esto no es un problema que se solucione exclusivamente desde Florida Blanca es un problema metropolitano en el que debemos concertar, debemos mirar cada uno que tiene en su programa de gobierno y lo esencial es aquí buscarle una salida que sea amigable con el medio ambiente, que sea amigable con las tarifas que van a cobrárselo a los usuarios que finalmente son quienes también se ven afectados con este tipo de disposiciones y con algo que podamos solucionar la problemática metropolitana que se presenta con las basuras. Eso de nuevas tecnologías me suena a Vitalogic. ¿Qué es lo diferente a lo que propuso el alcalde de Bucaramanga? Pues Juvenal, nuevas tecnologías son muchas, existen hoy muchas tecnologías que permiten de alguna manera tomar esos residuos sólidos y transformarlos en energía, transformarlos en cosas diferentes que van a permitir que eso sea más amigable con el medio ambiente, que sea económico, que le permita otra salida diferente a seguir enterrando basura que es en lo que no podemos seguir. Usted fue director de tránsito, ¿sabe de los problemas que genera Metrolínea? ¿Qué se debe hacer? Bueno, Metrolínea tiene que ser repensado, primero porque hoy no tenemos otra salida al sistema de transporte masivo público que se pueda prestar. El sistema de transporte público en general, como fue pensado, pues está hecho para que Metrolínea sea quien lo opere, pero nació de alguna manera, digamos que muerto, desfinanciado. Metrolínea hoy tiene que repensarse y para eso el área metropolitana y los municipios tenemos que llegar a una concertación de qué se va a hacer con esta entidad. Pero también es algo importante, hoy todas las rutas de transporte municipal que hacen las veces de transporte colectivo se le están entregando al área metropolitana, todos los municipios le van a entregar esas capacidades transportadoras al área metropolitana para que sea el área metropolitana la que determine las rutas de transporte que se van a trazar en las diferentes empresas y por todos los municipios. ¿Qué es importante acá? Que pensemos la movilidad no sólo como algo metropolitano, porque hoy es absurdo que en barrios como El Reposo no se pueda llegar a Florida, no se pueda llegar al parque de Florida Blanca porque no tenemos una ruta de transporte que nos cubra esa necesidad. Entonces, más que pensar en qué es lo que vamos a hacer con Metrolínea es el pensar cómo vamos a modificar esas rutas de transporte para poder prestar un mejor servicio y cómo implementar otros tipos de soluciones como la que hemos estado mencionando de que tengamos en Florida Blanca ese piloto donde exista un teleférico que pueda movilizar miles de personas diariamente desde la cumbre hasta el casco antiguo e incluso que se pueda pensar en una segunda y tercera fase que vaya al reposo y que pueda conectarse también con sectores turísticos de nuestra ciudad. ¿Cómo afronta usted las críticas al estilo Jerry Rivera y su cara de niño? Bueno, no tenía conocimiento de las críticas, Juvenal. Es que dicen que usted está muy joven para una responsabilidad como la que está buscando. Yo creo, Juvenal, que hoy estamos en Florida Blanca confiando en ese ímpetu que tiene la juventud para poder entrar en estas esferas y de la mano con la preparación, de la mano con la experiencia, de la mano con quienes quieren lo mejor para la ciudad, sé que podemos hacer un gobierno participativo, incluyente, transparente, donde mejoremos la competitividad no solo del sector público sino también de la empresa privada en Florida Blanca. Y estoy seguro de que la preparación, la experiencia y digamos que las ganas de hacer bien las cosas pueden superar esas cosas que de pronto la juventud no tiene. La última vez que lo entrevisté lo noté dudando sobre lo que dejaría de la actual administración de Héctor Mantilla y que cambiaría. Le reitero la pregunta. Pues Juvenal, de una administración hay aciertos y hay desaciertos por supuesto. Yo creo que lo que debemos es seguir planteando una nueva ciudad, seguir planteando dar ese salto al futuro porque ya en estos cuatro años se sentaron las bases para que Florida Blanca pueda avanzar, para que no volvamos a todos esos esquemas tradicionales que nos gobernaron durante tantos años y más que cambiar o que dejar de la administración del alcalde Héctor Mantilla es que vamos a hacer a futuro, que es lo que viene para Florida Blanca en los próximos cuatro años lo que debemos estar pensando más que mirar con retrovisor al pasado. ¿Llevará lista el consejo propia de Renace Florida Blanca? No Juvenal, nosotros no tenemos una lista al consejo, no recogimos firmas para una lista al consejo, por supuesto que hoy son varios los concejales y candidatos al consejo que nos acompañan en las diferentes listas, por eso le mencionaba hace un rato que las bases de los partidos nos están acompañando, hoy no sabemos qué va a pasar con los avales y por eso pues algo que el clamor de los mismos concejales y candidatos al consejo esperamos nos ayude es a poder tener ese respaldo para que ellos puedan frontalmente respaldarnos en toda esta contienda electoral. ¿Cómo va a lograr que no lo consideren una copia de Héctor Mantilla? Pues Juvenal es muy sencillo, somos dos personas diferentes, por supuesto que pertenecemos prácticamente cada mismo colectivo que es Renace Florida Blanca, hoy Renace Florida Blanca Santander, yo hice parte de la administración de Héctor Mantilla, no me he apartado de los postulados de lo que queremos para Florida Blanca en los próximos cuatro años y hay algo muy claro, cada uno tiene su propia cédula, cada uno pues hizo su contienda electoral y aquí estoy poniéndole el pecho a Florida Blanca para demostrarle a los florideños qué es lo que queremos en los próximos cuatro años para esta ciudad. Señor Miguel Ángel Moreno, gracias por estar en Corrillos. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube y en nuestro portal corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional. Mensajes y ya volvemos a Corrillos con el joven dirigente gironés Oscar Alberto León Chacón quien aspira a competir contra la aplanadora política de este municipio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se trata de la recuperación de un tramo de 40 metros de longitud de red en concreto que pasa a PVC estructural de 8 pulgadas por cuenta de las filtraciones propias de su accionar conducción de aguas sanitarias. Igualmente, se realiza la reparación de tres cajas de inspección. Estos trabajos puntuales en un tramo del colector de descarga permite garantizar la estabilidad de los suelos y la mitigación de focos de erosión. Un tema muy sensible en la meseta de Bucaramanga. Trabajos que brindan tranquilidad a los vecinos del talud y de este colector y le garantizan a la empresa de alcantarillado un óptimo funcionamiento del sistema en esta zona de la Ciudad Bonita. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos vamos para Girón para dialogar con el ingeniero Oscar Alberto León Chacón considerado un fuerte jugador en ese municipio para acceder al poder local. Viene recogiendo firmas y espera enfrentarse a la fuerza política que hoy lidera el alcalde, su amigo y su antiguo aliado John Abut Ravidio. Señor Oscar León ¿Cómo va ese proyecto al que ha denominado Corazón de León? Bueno Juvenal muchísimas gracias por la invitación seguimos trabajando de la mano de la ciudadanía de los amigos que tenemos en el municipio de Girón construyendo una propuesta para la gente donde mi compromiso es con la gente con los habitantes del municipio de Girón con cada una de esas personas que día a día sale a trabajar a buscar el sustento de su familia ese es mi compromiso con ellos con los jironeses ¿En esta batalla de avales ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha logrado a la fecha? Bueno en el tema de los avales hemos hecho solicitudes a algunos partidos sin embargo pues a hoy no se ha definido ¿Sí? este mapa este mapa o este ajedrez político aquí en el departamento de Santander sin embargo pues como lo manifesté mi compromiso es con la gente de Girón con sus ciudadanos y por eso pues inicié un proceso de recolección de firmas ¿Sí? para avalarme también por un movimiento ciudadano ¿Qué tan complejo es competir contra candidatos promovidos por quienes están o estuvieron en el poder? Bueno yo pienso que la gente en Girón si tiene memoria la gente está buscando una propuesta diferente una persona capaz con conocimiento que pueda continuar con la buena gestión que hizo el actual mandatario ¿Sí? y buscan cada vez mejorarlo ¿No? que ojalá cada alcalde que llegue al municipio de Girón sea mejor que el otro porque esto va a ir en favor del municipio de nosotros de su gente entonces pues creo y estoy convencido que tenemos toda la posibilidad de ser el próximo alcalde del municipio de Girón contamos con un muy buen respaldo de la ciudadanía de las personas del municipio de Girón de las personas que creen en las capacidades de Oscar León y en que Oscar León va a poder conducir con éxito este municipio el municipio de Girón Usted estuvo en la actual administración de Girón muchos pensaban que usted podría haber sido el ungido ¿por qué no fue así? bueno yo fui secretario de planeación del municipio de Girón del actual mandatario desde que inició el gobierno en el año 2016 y estuve hasta el año pasado en octubre fueron dos años y diez meses casi tres años donde apoyamos y lideramos la secretaría de planeación y fuimos un eje fundamental para todo este desarrollo que hoy vive y hoy se ve en el municipio de Girón en el tema de infraestructura vial en el tema de colegios en el tema de malecones de parques que hoy es notorio en el municipio de Girón y en lo cual puse mi grano de arena para que esto fuera una realidad esto me permite pues como lo mencioné tener un conocimiento bastante amplio de que se ha hecho y hacia donde debe ir el municipio de Girón reitero la pregunta porque no fue tenido en cuenta por la fuerza política del alcalde bueno yo creo que esa pregunta hay que hacersela a ese grupo igual lo manifiesto aquí públicamente le tengo al actual alcalde un gran aprecio agradezco mucho la oportunidad que me dio de hacer parte de ese gran equipo que hoy transformó a Girón y en el cual pudimos aportar al máximo como ingeniero civil que soy con la experiencia que tenía en todo el tema de planeación y sobre todo en el proceso de planificación de todas esas obras que hoy son una realidad en el municipio de Girón cuando uno no está de acuerdo con algo se sale y pelea usted no estaba de acuerdo con la candidatura de Carlos Román a ver yo yo el señor Román pues le tengo un respeto lo considero amigo pero yo pienso que el municipio de Girón hoy se ha puesto la vara la medida se puso bastante alta y si queremos mantenerla o por qué no superarla se necesita una persona que conozca el municipio que conozca los barrios que conozca las veredas que conozca qué piensa y qué quiere su gente para llegar a trabajar el primero de enero del año 2020 y continuar este proceso para que no pare para que este proceso de desarrollo no pare sino que cada vez sea mejor porque Girón lo necesita Girón los gironeses necesitan que el desarrollo siga llegando al municipio y seamos referentes en el área metropolitana de Bucaramanga y en el departamento de Santander señor León cómo llega usted a la administración pública ¿qué le llegó a meterse en esto de lo público? Bueno yo llego al sector público muy joven tenía año y medio de haberme graduado de la universidad llego a trabajar en la administración del alcalde Luis Alberto Quintero como secretario en ese momento no era secretario de planeación sino jefe de la oficina asesora de planeación en ese momento habían problemas con las personas que estaban desempeñando el cargo usted sabe pues que esos cargos se prestan mucho para para procesos de corrupción y me dan la oportunidad porque conocían la trayectoria de mi padre por eso y eso fue lo que me abrió a mí la puerta en el municipio de Girón creo que no defraude esa confianza y por eso logré mantenerme hasta que terminó esa administración posteriormente me ofrecieron después de un año volver al cargo no acepté porque había abierto otras puertas en el sector privado había iniciado con mi constructora con una constructora familiar una pequeña constructora el desarrollo de diferentes proyectos entre esos algunos proyectos de vivienda y no quise volver a ser jefe de la oficina asesora de planeación en el 2016 se me hizo nuevamente el ofrecimiento lo pensé bastante pero asumí nuevamente ese reto y creo que fue una oportunidad importantísima que me dio el actual alcalde donde pude seguir demostrando mi profesionalismo como ingeniero en el tema de planeación donde ya no era novato sino tenía una experiencia alguien me dijo que el primer promotor de su proyecto fue Luis Alberto Quintero pero él ya no está con usted ¿qué pasó? bueno yo al doctor Luis Alberto Quintero le tengo un gran respeto una gran admiración él fue bueno el cabeza de él estaba la alcaldía en el año 2008 cuando yo llego a Girón como funcionario público él fue el que me dio la oportunidad es un gran amigo pero como le dije en este proceso yo me quiero comprometer con la gente con la ciudadanía les quiero cumplir a ellos porque es que la gente de Girón ha estado olvidada por mucho tiempo ¿sí? mi compromiso no quiero que sea con la clase política ni con contratistas sino con Girón con su gente ¿cree que se cumplirá con la meta de las 150 obras que anunció el alcalde Ramírez? sí claro se hizo un gran esfuerzo lo que se planificó desde el año 2016 hoy se ha logrado concretar gracias a que primero pues el municipio de Girón ha ido creciendo y cada vez pues el presupuesto es más robustecido y segundo pues a la buena gestión que ha adelantado el actual mandatario y lo que se planificó va por muy buen camino el cumplimiento de las metas en el plan de desarrollo hoy debe estar cercano al 85-90% ya nos contó un poco de su vida pública ahora háblenos de Oscar León el de puertas para adentro bueno yo soy ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander orgullosamente tengo una especialización en gerencia de proyectos y actualmente estoy cursando una maestría en ordenamiento territorial soy casado tengo dos hermosas hijas una de ocho años y la otra de dos años mi esposa se llama Natalia Arciniegas tengo un hogar consolidado que es lo más importante para mí más que esta aspiración política más que esta propuesta mi hogar mi familia mis hijas mi esposa es lo más importante para mí y gracias a su apoyo hemos podido consolidar una propuesta de familia para todo el municipio de Girón de unidad estoy convencido que la base de una sociedad es la familia y de ahí parte todo cuando se tienen buenas bases cuando se tiene un respaldo un hogar consolidado un hogar estable sé que se puede dar mucho por un municipio por construir por mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes señor Oscar León gracias por estar en Corrillos ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales facebook twitter y youtube y en nuestro portal corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional mensajes y ya volvemos a Corrillos con Gloria Durán una admirable mujer que quiere ingresar a la política nos vemos en el próximo la próxima B possa Ya empezó la historia de mi barrio, ya empezó la historia de mi barrio La zona más comercial de Girón Quizá junto al casco antiguo, el barrio más popular del municipio Es El Poblado Y por lo que representa necesitaba tener buenas vías Por ejemplo, la calle 44 ¿Se acuerdan cómo era antes? ¿Cuántos años como taxista? 12 añitos Bueno, usted que conoce bien las calles del municipio ¿Sí cambió bastante aquí la calle 44? Sí, señor, claro que muy buena O sea, sirvió lo que hicieron porque a todas horas se dañaba aquí al lado de la iglesia ¿En general las vías del poblado, usted cree que han mejorado? Como un 70% 10 puntos quedó la vía Gracias a que se le sumaron esos 10 a la calle Y se hizo realidad la obra número 54 Además, con los andenes y las bahías de parqueo Entre las carreras 23 y 26, las cosas cambiaron para bien Don Jorge, ¿dónde nació? En Bolívar, Antioquia ¿Hace cuántos años tiene aquí la ferretería La Capilla en el poblado? 35 años ¿Puede ser uno de los comerciantes más antiguos de esta zona usted? Sí, no, claro que hay otros un poquito más Pero sí, soy de los más Uno de los más antiguos Usted está ubicado sobre la calle 44 Una de las más transitadas del poblado ¿Qué tan grande ha sido el cambio después de la pavimentación? No solamente esto, sino todo girón Sí Supremamente bien Supremamente bien Ojalá todos los alcaldes que me han ido Hubieran trabajado como ha trabajado usted Yo no lo conozco personalmente Pero conozco las obras Y conozco las obras de todos los alcaldes anteriores Y este, digo yo que debe ser uno de los mejores alcaldes que estén en el país hoy Sí Un gusto conocerlo Mucho gusto Usted muy bien Muchas gracias No solo fue la calle 44 Otras tantas se arreglaron en el poblado Ya no da miedo pasar por aquí Chao Gracias por continuar con nosotros Regresamos al mismo lugar donde comenzamos nuestro programa de hoy Barranca Bermeja Vamos a hablar con Gloria Durán Rovira Una experta en gestión empresarial proveniente de una familia de diputados Que ahora quiere ser protagonista Será la primera vez que se mida en las urnas Y espera que la labor social que realiza sea tenida en cuenta por los ciudadanos Señora Gloria Durán, gracias por aceptar la invitación de Corrillos ¿Cómo es ese cuento que ahora quiere medirse en las urnas? Sí, más que política soy líder social Llevo más de 15 años en Barranca Bermeja como líder social En muchas etapas y en muchas partes de servirle a la comunidad Amo mucho esta ciudad Barranca Bermeja es una ciudad maravillosa Y como te digo, quiero servir Quiero seguir sirviendo Como dije ya, llevo más de 15 años sirviéndole a Barranca A la gente Soy animalista también Soy ecologista, soy ambientalista Básicamente eso ¿Por qué en el escenario de la asamblea? Especialmente porque se requiere tener votos en las diversas provincias de Santander Bueno, a mí me conocen en muchas partes, yo viajo bastante Por eso tengo amigos en todas partes, tengo amigos en muchos municipios Soy de San Vicente de Chucurí, llevo más de 20 años en Barranca Tengo muchos amigos y mucha familia en Bucaramanga, en El Socorro, en Zapatoca En muchas partes del departamento Y además de eso, nuestro equipo de trabajo también tiene familiares Tiene muchos amigos en varios municipios de Santander Entonces todo eso va formando un conglomerado muy importante Que obviamente nos está apoyando en este gran proyecto Viene usted de una familia de diputados Robila Vargas y de Laura Durán, su sobrina ¿Quiere seguirle los pasos? Pues, nunca estuve en mis planes meterme a la política Pero la palabra de Dios dice que unos son nuestros pensamientos Y otros son los pensamientos de Dios para nosotros Si yo estoy acá es por algo Si Dios permitió que yo estuviera en estos momentos ya incursionando en la política Es por algo Y como lo anotaba anteriormente Quiero seguir sirviendo Hasta ahora he servido con cosas muy pequeñas Porque pues, en la medida de lo posible Uno le sirve a la gente, a la comunidad Pero la idea es servir con cosas macro Con proyectos macro Para que sea más masiva ese servicio Muchos dicen que la asamblea no sirve para nada ¿Usted por qué cree que sí? Yo creo que sí Porque es que, a ver Nadie da de lo que no tiene su corazón Yo quiero hacer cosas grandes por el departamento Quiero que se mejoren muchas cosas Porque si las personas dicen que la asamblea no sirve No sé por qué lo dirán Como le digo, he estado muy alejada de la política Pero si uno llega a servir Y uno llega con un corazón transparente Yo pienso que se pueden hacer cosas ¿Cómo se logró confeccionar esa lista a la asamblea por el movimiento ADA? Bueno, desde hace más como seis años largos Estuvimos trabajando No metidos tanto en el tema de la política Pero sí estuvimos acompañando el proceso anterior De Horacio Henao Y seguimos haciendo ese trabajo Continuamos haciendo ese trabajo de servir Ahora se conformó pues con Alexander Perdomo Nuestro precandidato a la alcaldía de Barranca Bermeja Y con el equipo de concejales Gente muy comprometida con la ciudad Gente muy líderes sociales Líderes del pueblo Líderes que quieren sacar adelante a Barranca Bermeja Pero obviamente el tema mío es a nivel departamental Gloria, ¿por qué ADA? ¿No la motivaron los partidos tradicionales? Definitivamente no Definitivamente no Porque es de conocimiento público Todo lo que está ocurriendo La situación por la que está atravesando Barranca Bermeja Que me parece extremadamente lamentable Ayer entraba alguien a mi negocio Y me decía Doctora, ¿cómo es posible que más de 3 mil ancianos No han tenido comida en este gobierno? No se les dio comida en este gobierno El tema de los niños Lo anotaba hace unos días Hace como 4 o 5 días Murió un niño en Barranca Bermeja Por desnutrición Con un presupuesto tan grande como el de Barranca Es inaudito que en una ciudad como esta Ocurra ese tipo de cosas Ni en Barranca, ni en Santander Ni en ninguna parte del mundo Debería ocurrir algo tan nefasto como eso ¿Le hace falta la modernización de la refinería Barranca Bermeja? Lo digo por la economía que está afectada Sí, la situación económica en Barranca Bermeja está muy difícil Está muy complicada La modernización de la refinería sería un paso grandísimo Para mejorar la economía de Barranca Bermeja De Santander y de todo el país ¿Por qué? Porque acá llegan personas de todo el país Entonces sería maravilloso que ese proyecto macro Se diera en Barranca Bermeja Barranca Bermeja es complicada para hacer política ¿Cómo motivar para que la gente participe de estos procesos electorales? Bueno, sí Hacer política en Barranca Bermeja es bastante complicado Pero primero estamos de la mano de Dios Primero que todo Por encima de todo Segundo Hace muchos años que estamos trabajando Hay mucha gente que nos conoce Hay muchísima gente que nos apoya A todas las personas que le Por decirlo de alguna manera Que le vendemos el proyecto Todas las personas Y me sorprende Que todas las personas Estén dispuestas a colaborarnos Porque la gente en Barranca está cansada Con todo lo que ha pasado en Barranca Y quieren unas personas nuevas Quieren una alternativa nueva Quieren que Barranca cambie Y Barranca cambia con personas nuevas Que no estén contaminadas con corrupción Ni con nada que tenga que ver con el tema ilícito Señora Durán ¿Cuál será la gestión principal que llevará En nombre del Magdalena Medio a la Duma? Bueno, hay El tema de las mujeres De las madres cabeza de familia Es bien importante El tema de las mujeres El tema de los niños El tema animalista También me parece muy importante Entonces yo creo que me voy a enfocar El tema de la salud Que es álgido Es crítico para todos En esos aspectos Me voy a enfocar para Con la ayuda de Dios Mejorar en esos aspectos ¿Cómo identificar en la política El lobo con piel de oveja? Yo tengo una particularidad Yo le miro en la cara a una persona Y Dios pone en su sentir Esa persona es así Y casi nunca me equivoco Casi nunca me equivoco Yo digo Esa persona es así Y así y así Y efectivamente O sea No ha pasado muchos días Mucho tiempo Para descubrir Que tenía la razón Como dice el borrachito La última y nos vamos ¿Qué condiciones tiene usted? Y por la cual deben elegirla A ver A mí me deben elegir Como diputada Para Santander Porque quiero trabajar De la mano Con las personas Quiero que las iniciativas Nazcan de las personas Quiero ayudar a las madres Cabeza de familia Quiero que los abuelos Como ayer me decía la niña Que cómo era posible Que más de 3 mil ancianos Se quedaron sin comida Entonces quiero jalonar proyectos Para que la calidad de vida De las personas En Santander mejore Quiero enfocarme también En el tema de animalista Porque estoy muy comprometida Con ese tema también El tema es Mejorar la calidad de vida De las personas En la medida en que Los recursos se inviertan Como se deben invertir Con una auditoría Con un seguimiento Como se llame Se pueden hacer las cosas bien Y con poco dinero Se puede hacer mucho Porque ya lo he comprobado Pero en ese momento Con muchísimo dinero No se hace nada Por eso el pueblo Está como está Por eso la gente Está como está Por eso la pobreza Cada día es mayor Por eso el desempleo Cada día es mayor Por eso la inseguridad Cada día es mayor Porque en la medida En que no hay oportunidades Para las personas Las personas tienen que Mirar de una u otra forma Qué van a hacer Para sostener a sus familias Entonces la idea Es invitar a todos Los santandereanos A todos los santandereanos A unirse a esta causa En esos temas Soy muy radical Soy inflexible Por decirlo de alguna manera Quiero que las cosas mejoren Quiero que los santandereanos Me den esa gran oportunidad De servir De que me conozcan De que sepan quién soy yo Gloria Durán Y quiero que las cosas Como les digo Cada día sean mejor Quiero servir Ya lo he hecho Durante más de 15 años Y ahora la idea Es servir A mayor escala Porque Santander Se lo merece Gloria Durán Rovira Gracias por estar en Correchos Gracias a usted Por esta oportunidad Y por poderle decir A los santandereanos Que sí podemos Hacer las cosas Con transparencia Que sí podemos Trabajar Con honestidad Que sí se le puede Cumplir a la comunidad Y que sí podemos Triunfar En un mundo Tan congestionado Y tan Tan corrupto Es la hora De que Santander Tome la iniciativa Tome la bandera De hacer las cosas bien Y conmigo Las cosas se van a hacer bien Porque como ya lo dije En muchos aspectos Soy radical Tuve varios Tuve algunos problemas Por no Pertenecer a la corrupción Tuve problemas delicados Por ese lado Pero no me arrepiento Porque uno no se muere El día que uno quiere Sino el día que Dios decide Que se muera Así de sencillo Entonces Sí de verdad Que soy muy santandereana En ese tema Ustedes gracias Por interactuar con nosotros A través de nuestras Redes sociales Facebook, Twitter Y Youtube Recuerden que En nuestro portal Corrillos.com.co Se pueden informar Del acontecer político regional Soy Juvenal Bolívar Y los espero En el espacio Que analiza Los temas de actualidad Corrillos Chao chao Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!